Atreus, vaya que nos diste un susto antes. También me alegra verte, Mimir. Oye, quiero agradecerte. ¿Qué esperabas del hombre vivo más inteligente de todos? No es solo porque eres el más inteligente. Me escuchaste, me guiaste. Y bueno, eres prácticamente otro papá para mí. Muchacho. No, necesito que lo escuches. Te aprecio mucho. Yo también te quiero, hermanito. Nos vemos, Mimir. Me alegra verte aquí, Atreus. Y a mí, Gildis Bini. Escuché que vas hacia Banaheim con los Aesir. Es correcto. No pensé que habría un día en que Banaheim y Aesir existieran en paz. He atrevidamente optimista de tu parte. Supongo. Les ofrecimos acogerlos, pero no espero que las cosas vayan con calma desde el inicio. Bueno, es algo en lo que habrá que trabajar. La civilidad es un inicio, claro. Gracias. 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 Gracias.